Es decir, que Next Level es Lenovo Legion Exacto Y... Y lo que era de nuevo Mirad que cosita más maja os he preparado con todo el amor para vosotros ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué pasa? Esto, René, rápidamente alineaciones Tenemos primero la de Lenovo, cuéntame cositas Pues te cuento cositas En portería, King Carlos, defensa de 3 para Pris, Guaje y Anonymous Doble pivote defensivo, Dracen y Jaime Banda derecha, Guijo, banda izquierda, Pele En el MCO, Hamadi y arriba, Mortaliño y Whisper Y tenemos también la alineación de Philips La misma formación, la 3-5-2 En portería, Anaconda, defensa de 3 para Sergi, Alguba y Zoser Pivote defensivo para el Beye y Owomo Banda derecha, Manu Banda izquierda, Asen En el MCO, Terrapia y arriba Patoshi y Natsu No hay muchos cambios en las plantillas Posiblemente estén Me atrevería a decir que los 2-11 de ganas En ambos conjuntos A lo mejor podríamos echar de menos a un Hoka Podríamos echar de menos a un Davicito Podríamos echar de menos a un Guillo Podríamos echar de menos a gente A gente que normalmente Está en estas LIDES Pero los que están son los que son Y vamos a ver un auténtico partidazo En esta Supercopa Que está a puntito, a puntito de comenzar Veremos el primer partido oficial De Queen con la camiseta de Lenovo Efectivamente, he puesto a esta música Para ponernos en ambiente Dos delanteras de auténtico infarto Y atentos a Lenovo Que ha conseguido el fichaje Del magnífico Queen Spain El que ha sido la bandera El Adalid de Blazers Junto a su estimadísimo Durante muchísimos años Vanasiewicz Ha cambiado Y va a formar parte De una delantera Mortal Nunca mejor dicho ¿Eh? ¿Has visto que he jugado palabras? ¿Eh? ¿Cómo jugaba con las palabras de este chico? Esto va a ser increíble Patos y Natsu por un lado Queen y Mortal por el otro Y atentos Al duelo de MCOs, ¿eh? Terrapias Terry El rockero de VFO Contra el Steve McQueen De VFO Que es nuestro amigo Hamadi Esto Es espectáculo Y esto Solo lo puedes vivir En VFO Plataforma PC Por supuesto Por supuesto Que siga siendo así siempre Por cierto A los que no le habéis dado Aún al botón de seguir A esta cuenta Por favor Dadle Seguidnos Somos Sin que nadie se entere La mejor plataforma de todas Bueno Vamos a darle la señal Ya a la gente Que Que se venga, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo está el tema? Hombre Pues se podría hacer Pues Atentos Que vienen curvas Comienza En breve Este Partido Espectacular Entre dos Equipazos ¿Les avisas tú Que pueden empezar O les aviso? Lo que tú quieras Lo que tú quieras Rebe Si yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Maltado Ahí está Trabaja Peter Trabaja Lo que hay Bueno, bueno, bueno Bueno Eh Dadle caña Dadle caña Bueno Vamos a saludar A la gente del chat Esa gente Que tanto nos gusta Aquí en el partidazo En el partidazo De PC Hoy Supercopa Supercopa Y Queremos Vuestros pronósticos Por supuestísimo Queremos saber cuál es el resultado Que creéis que va a acontecer En este primer partido Y por supuesto A Pons y a René Que me digan un resultado Para este primer partido Amiguitos Venga Pons Te doy dos No eres de empezar tú Es jodido Es jodido Muy jodido Vaya Vaya dos delanteras Vaya ataque Ambos Eh Yo creo que va a ganar Lenovo 2-1 Yo creo que Lenovo Lo que era NSLevel Tiene que demostrar Por qué Lenovo Ha elegido a NSLevel Y tendrá esas ganas De empezar con un título Y dar una alegría Y obviamente Con ese Vendetta Digamos Hacia el título de liga Conseguido por Philips 2-1 Lenovo Yo Un 1-1 Y que se decide en la multa Madre mía Cómo te gusta el riesgo Ahí está Hijo 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 para Queen Y Comienza el partido Como nos gusta el partido Ahí está Terrapio Terrapio Para Patos Y Patos Y para Nachu Nachu que juega nuevamente Para Pato Pato Lambre A la banda Para Manu Despeja Aguaje Va a ser Falta Muy peligrosa En la frontal del área Muy Muy Peligrosa Ojito Ojito Los tiros Directos Dos mensajes Muy importantes Kaiserman Polska Power Vamos Y Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu Venga va En serio Va Terrapias Terrapias Que va a sacar La falta Muy peligrosa Aparecía más al borde Pero igualmente Muy centradita Muy difícil Terrapias Patos Sí que está Moviéndose Está inquieto Patos Es que juega Para Manu Que intenta Afiltar la pelota Anonymous Que despeja Se nos escucha bien Lo que me gustaría Es que me dijerais Si se escucha bien Porque hemos puesto El sonido ambiente Un poquito más alto De lo normal Por aquí Pider ¿No jugaba Félix Contra Next Level? Pues no Vaya hombre No Next Level Ha pasado al Next Next Level Ahí está La pelota Va a sacar Sergi No Alguba Algubita Algubita Que amarra Terrapias Centra Con el exterior La despeja Nuevamente Lenovo Va a ser Va a ser un poco difícil No cometer el error En este primer partido Guijo Guijo para Mortaliño Intenta salir Lenovo Que se está encontrando Con bastantes problemas De momento Mejor plantado En el campo Parece Filipe Y ahí está Anaconda Que juega en largo Anaconda Larguísimo Guaje Que despeja El balón Va a llegar A la zona De la banda Izquierda Pelesinho Para dar A centrar Centulla Mía Jamadi Funciona El conjunto De Lenovo Con su tiki Taka habitual Nacho Que la pierde Ante Jamadi Jamadi Que la recupera Pelesinho Pelesinho Para Queen Sigue Jaime Filtrando la pelota Para Mortaliño Primera jugada Donde está Bordeando el ataque Pelesinho La saca La sacada De Konda Que parado De Anaconda Anaconda Da igual Que sea La temporada 1, 2, 3 Y 4 Sus paradas Siempre están ahí Jamadi Que va a sacar El córner Desde el lado Derecho Minuto 10 Tenemos Toda la emoción Aquí en el Partidazo En la Supercopa UFO Almohadilla Supercopa UFO Comentad cositas Comentad dos cositas Ahí está Terrapios Terrapios Que sale Al contraataque Se la quita Mortaliño Viejos conocidos Viejos amigos Pelesinho Paraguaje Abriendo la presión Movimiento Muy habitual De la defensa De la defensa Uy, uy, uy Vijo Guijo Guijo Que habla Banda Pelesinho Pelesinho Que intenta Coger Pero Zosas Hace un pinchazo De merluza Mínimo Mínimo De Pescanova La pelota Jamadi Jamadi Que intenta Jugar Para Womo Para Nacho Parece Que Lenovo Está cogiendo El pulso Al partido Y ahí está Guaje Guaje Para Jaime Jaime Que intenta Filtrar la pelota Al Guba Al Guba Atrás Tranquilamente Para Selgi Coge un poquito De aire philips Y sale Saucer Saucer Se la vuelve A quitar Pelesinho No ha recibido La falta Minuto 16 El partido De toma Y daca Como siempre Decimos Cuando se enfrentan Los dos transatlánticos Esto se va a decidir En los pequeños detalles Pues sí De hecho Pequeños detalles Ya la primera parada Enorme De Anaconda Al final Bueno Esos detalles Cuentan Y más cuando Es una final Uy, 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 uy Terrapios La saca Kalos La ha sacado Kalos Venga Hablamos de la parada De Anaconda Y Matapá Oye Le mandamos un saludo A Parada7 De Twitter ¿No? El perro de Anaconda Grandísimo De que gran Seguro que para más Que Anaconda Bueno Es difícil Pero Pero que ataque Más rapidito Uy, espérate un momento Yo no me había fijado Que habían cositas Aquí un poco descolocadas En el stream Va a salir nuevamente Leno Por banda izquierda El centro Lo saca Al Gubita La pelota De Queen Spain Terrapios Terrapios para Anaconda Sale nuevamente En tromba El conjunto Que viste de blanco El conjunto Campeón de liga Terrapios Terrapios para Beye Beye para Asen Asen para Sergi Sergi para el Guba Uy, que balón más complicado No ha visto el movimiento Hamadi Por dentro de Queen Spain Si llega Entre ese balón Era mínimo mínimo Danger 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 Es difícil ver El que no vea Este equipo de historia Hamadi Es un balón Manu, mano, mano Por el centro Jaime Liberando al Kraken Wow, wow, wow Para Nacho Nacho que la pisa Nacho que se va Nacho que sigue Nacho que protege El balón para Manu Dentro del área El balón a la frontal Asen Asen que la pone por arriba Nacho Manu Despeja Superguaje Yo creo que en la anterior A lo mejor Hamadi se ha pensado Que si daba el balón Estaba en frago La pelota Nuevamente a la corta Manu Manu para Terrapias Terrapias para Beye Beye para Patosi Patosi para Terrapias Sigue jugando Los dos equipos Se conocen a la perfección Y lo están dando Todo Patosi Y nuevamente Salía Guaje Pero atentos Asen Asen Ahora es Pris Pris con Hamadi Hamadi con Drazen Viene ahora nuevamente En peligro a Lenovo Están En un intercambio De golpes Precioso Épico Colosal Mítico La pelota de Nacho Nacho para Pato Pato que juega En la zona de Beye Beye para Asen Asen por banda Pato sí que se descuelga Por la banda Tiene el apoyo De dos jugadores Nacho Y Kalos Polka Polska versus Polska De Polska Power Presente en los dos equipos Está Uomo Uomo para Nacho Nacho que se encuentra con Anonymous Otro jugador De fuera de nuestras fronteras Pero Anonymous Ya es como si fuera de la familia Te queremos Anonymous Pelesinho Pelesinho se va por la banda Pelesinho que la pisa La esconde la mima La pone para Hamadi Hamadi que se va a la banda Le intenta un taconcito mágico Pero estaba Pelesinho Pelesinho intentando sacar también su magia El balón Que llega a la zona de Drazen Sale nuevamente Phillips Para, para, para Bueno, nada Vamos a dejar la cancioncita Que no Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Aquí Peter por el chat Nos han pedido antes A ver si A Kondok o Kalos Quien es el mejor Esto es como decir ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? Es complicadito, eh Es complicadito Ahí está Queen Queen para Manu Manu para Natsu Sinceramente Por temporadas en la élite Al menos en España Yo me quedaba con Konda Pero claro Evidentemente Esto no es ni mucho menos Para desmerecer El increíble Trabajo de Kalos La increíble aparición Que ha supuesto en la portería Este, este portero polaco La pelota nuevamente Para arriba Zossers Muy atento al corte Va a ser una falta Muy peligrosa Bordeando además El minuto 45 Uf, este es El minuto Handicap, eh Mira, mira Cómo lo quiero aprovechar Llamad Llamad A vuestros amigos Llamad A vuestra suegra Llamad A vuestro cuñado Vamos a entrar A ver el partidazo Anaconda Puños fuera Puños fuera Ha salido en plan Mazinger Z Ahí está Hijo, hijo Para Hamada Hijo para Mortaliño Mortaliño Que intenta irse por la banda ¿Quién estaba ahí? El Kaiser de Philips Estaba Sergio Es un genio La pelota de Asen Trabajo Oscuro Pero eficiente Este muchacho parece alemán Este muchacho Trabaja en la Opel Que nadie le mienta Este muchacho Trabaja en la Bayern Eficacia probada Es nuestro amigo Asen Junior Que de Junior Ya no tiene nada Fíjate Perdona Peter Fíjate La igualdad Que está viendo En esta primera parte Dos ocasiones De cada uno La posesión Casi casi igual La precisión De tiros 100% Y la precisión De pases 72 por un lado 74 por otro Es decir Lo más igualado Posible Es lo que decíamos ya Philips ha empezado Dominando los primeros 15 Lenovo ha cogido El ritmo En los siguientes Y luego al final Si casi un poquito Tuya mía Mía tuya Pero bueno Primera parte Superigualada Los dos equipos Que además Se conocen Absolutamente a la perfección Se está notando un montón El tema está muy complicado Hay respeto Hay respeto También Por supuestísimo Tiene que haber respeto Entre dos equipos Que pasan indiscutiblemente Por ser Los dos mejores De la competición De PC Aunque bueno Ya se sabe Que siempre surge Surgen sorpresitas Atentos A Pato Pato Taconcito Terrapia Es que ha recibido Un semi pinchito De merluza Esto ya era Más bien un pincho moruno Y saca Como nos gustan Los pinchos morunos Como se nota Que no he cenado Hamadi Hamadi para Dracen Dracen para Queen Queen que juega Nuevamente atrás Llega el balón A Superguaje Si quieres llevarte A un central de equipaje Ficha Superguaje Don Sergi 951 Son dos partidos Y de vuelta Hamadi para Dracen Dracen para Queen Estaba saliendo Como una moto Pelesinho Por banda izquierda Cortado Providencialmente Ese pase El balón es largo Para Pato Pato para Terrapia Jugando tuya mía De cabeza Asen que le sale Un cañito Ay como me gusta El cañito de Asen Como me gusta El cañito de Asen Bueno Vamos a ver Como está el tema Porque se nos ha descolocado Se nos van descolocando Las cositas Pero no pasa nada Uy final Copa Totolap Aquí Esto que Esto que es Guay guay Venga Está todo al revés Si, si Vale, vale Tranquilidad Calma Sosiego Se nos pueden escapar Algunas cositas Ahora se arregla El efecto visual Del stream Tener en cuenta Que hemos tenido Además una reunión Fantástica En tercera división Donde estaba Por ahí presente Entonces pues Pues bueno Pues eso Esas cosas Sergi Sergi Que se da la vuelta Ante la presión Estaba Belle Belle para Womo Womo para Nacho Nacho que abre el balón Para Pato Pato que se encuentra Con Pinchito de Berluza Ahí está Pris Pris que se encuentra Con Algu Algu Ahí está Jaime Nuevamente El balón para Dracen Dracen que intenta filtrar El balón Pelesinho Yo creo que ahí Quería hacer un recorte Anaconda Recibe posiblemente El balón más manso Que nos hemos podido encontrar Dime Tienes que cambiar de lado Todos los que son Las imágenes No se ha cambiado Sí Sí Porque el equipo local No El equipo local No El equipo local Es Lenovo Hombre Perdonad que os diga Pero en la imagen Promocional Es Philips Ahí viene el error No por otra cosa Pero por supuestísimo Lo solventamos Porque somos gente Muy eficiente Por aquí A ver Dónde está Lenovo Venga Entonces Esto va por aquí Esto va Por acá Atentos Queen Tracen Gol 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 De Lenovo Legión Pons Como lo has visto Uff Pues cuando yo creo que Lenovo estaba ahí Que no sabía que hacer Patapam Se encuentra con el gol Y bueno Ahora feliz a ver Como reacciona Ha sido un poquito raro Se ha dejado el balón ahí El defensa va un poquito como Ay que llego que no llego Las piernas que estira Y la ha aprovechado De la hacen perfectamente Un balón sueltecillo ahí dentro del área Que la ha pillado de la hace Maravillosamente Perfectamente Sí señor Sí señor Bueno Ya está Más o menos solventado el tema Ahora luego pondremos la copita Que tiene que ir por ahí arriba De hecho la voy a poner ya A agregar Imagen Esto tiene que estar por aquí Mientras tanto Seguimos 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 Con El partido Partida ¿no? Te equivocas Ahí va Espérate Partidazo Tengo el mayor logo De Supercopa Del universo universal Esto me pasa Por hacer Por hacer cambios En mitad del partido Hola soy la Supercopa Ojo que el de nuevo Con el gol se ha crecido Que atento Que atento hacen abajo Para recuperar el balón Ahí va Ahora se ve Ya está Perdón 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 jefes Perdón a todo el mundo Pero ya tenemos ahí El logotipo de la Supercopa Es nuestro logo A sacar por la banda izquierda Philips El esférico que llega A la zona de Guijo Guijo Con Jamadí Jamadí Con Belle Belle Dracen Nachu Que se la roba Nachu Que se encuentra con Libera Tal Kraken Kraken Jaime Que sale Atentos a la velocidad de Jaime Jaime con Mortaliño 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 Con Guijo Guijo Con Mortaliño Queen Jaime La Paranaconda En duelo de viejos amigos ¡Uy! ¡Ay mi madre! ¡Uy! ¡Gol! ¡El tremendo de Jamadí! ¡Qué golazo acaba de meter Jamadí! ¡Qué golazo! ¡Cómo ha enganchado ese balón! Imposible de atajar por Anaconda Que había realizado una gran parada Ante la ocasión de Jaime Pero no ha podido hacer nada La eliminatoria parece un poco encarrilada Pero ahí está Asenas en que la va a poner el segundo palo La despeja Anónimos El balón se queda muerto Lele Férico Jamadí acaba de marcar uno de los goles más bonitos que se hayan podido ver en una final en VFO Madre mía ¡Madre mía! ¡Bons! ¡Que me da algo! Entre Rene y yo tenemos el teléfono móvil apretado Los números de la ambulancia ¡Vamos! ¡Pero es! Lo tengo en el marcador rápido del móvil Y golazo que ha metido a meter este gol en una final Bueno De recordar, ¿no? Lo siguiente El público se ha puesto en pie al ver el balón de Jamadí entrar dentro de la portería Tras una gran parada Otra gran parada de Anaconda O sea A mí me ha faltado un poquito de Contundencia defensiva, ¿no? Por parte de Phillips Después de una gran parada no puedes dejar ese rechace y no salir al tiro Pelecino se enganchaba Pelecino se le ha ido Uy, se le fue ¿Dónde vas, Pelecino? Era muy buena Si la llega a salvar en la línea El peligro que llevaba esa jugada Queen, Queen para Mortaliño Mortaliño que se encuentra con Belle Mortaliño que se encuentra con el pinchazo de Merluza de Alguba Que se pelea con Terrapias por la pelota Se dan un besito Sí, el partido, Pato Sí Pues atentos hasta donde tienen que bajar Terrapias, ¿eh? A la frontal del área Siendo el MCO Está muy bien encantado Pero atentos que salen ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eh! Muchacho ¿Dónde va? El tobillo ¿Dónde va? No estaba mal hecha, pero vamos Se seguía abriendo Pero el tobillo se ha llevado para casa Menudo josconcio se ha comido El pobre jugador de Phillips Terrapias, Terrapias La pone para Sergi Sergi al segundo palo Kalos Que se lanzaba Pues era muy bueno el centro Y tenemos 86 espectadores Vamos chicos Vamos a intentar que lleguemos a 100 Llamad a todos Llamad a todos Llamemos al ejército Llamemos a los geos Tenemos que presentarnos aquí Hay que dar Lo menos 100, 150 espectadores Y lo petamos Ahí está Queen Queen que juega para Belle Belle que se encuentra con Zosser Zosser es a la zona de Nacho Nacho para Uomo O Uomo para Belle Belle para Patosi Patosi para Terrapias Sigue jugando muy bien Phillips Pero está 2 2 Uy, 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 Terrapias Pinchita meluza Sale Dracen Con muchísima velocidad Dracen que se va por bandas Es hora Son 3 minutos de descuento Intenta Phillips Llegar al gol Uy, uy, uy Que balón Que balón Gol De pato Ha tenido que llegar El de siempre Ha tenido que llegar El ídolo de la afición blanca Para coger y meter Un gol Que mete de lleno En la final A Phillips Hugh Tras Señoras y señores Un Increíble Pase de Nacho Escorado Desde banda derecha Espectacular Jugada Se han sacado De la manga Una jugada Brutal Y en un partido Que va a ganarle Nuevo Legión Igualmente Se meten En la final Este segundo partido Promete ser Muy Heavy Muy Pasas Un fallo En medio campo Minuto 90 Uff Hay que matar partido En su zona No puedes hacer Ese fallo Y menos contra Phillips Y menos teniendo Al potencial Que tiene arriba Que sabes que Que de tres ocasiones Un gol Está seguro Es una Perdón Un putado Para Lenovo Porque la había hecho Muy bien Un 2-0 Es verdad Que contra Phillips No te puedes fiar nunca Pero Tenía ahí La final Medio Encarrilada Y ahora Bueno Este golito Pone las cosas Complicadas Pone A ver Que tiene esa ventaja Obviamente Tiene un gol De ventaja Pero claro Phillips Sabes que Siempre Casi siempre Mete gol Con un gol Te deja fuera Siempre Casi bien Y siempre Te mete gol Phillips Entonces Tienes que aprovechar Muy bien Sus fallos Otra vez Intentar enchufar En buena casa Y bueno Lo bueno Para Phillips A la hora de marcar Este gol Que no tiene que Irse ya De golpe Hacia arriba Porque con un gol La copa es suya Lenovo Para esperar Aguantar Y en alguna ocasión Tendrá Porque van a tener Que abrirse Phillips Lo interesante es A Lenovo Le vale el empate A cero Puede Salir a jugar A especular Un poco Con el resultado Aunque no va mucho Con su estilo De juego Y Phillips Tiene que ir A por un gol En ese punto Vamos a ver Quien arriesga Más Y quien arriesga Menos Y sobre todo Ver Si llega el gol De Phillips En que minuto Llega Y si llega un gol De Lenovo En que minuto Llega Y a partir de ahí Se moverán Las piezas Del ajedrez En un Hombre Si Para que cae El primer gol El partido Va a cambiar Completamente Yo creo Que no van a cambiar El estilo De juego Es decir Lenovo Yo creo que No se echará atrás Tiene Tiene jugadores Para buscar gol No se A mi manera De ser No se tendría Que echar atrás Si no sería un fallo Y Phillips Realmente Juegue como juegue Sabes que llega Es decir Phillips yo creo Que tiene Su estilo De juego Que tanto le vale Para defender Como para atacar No será en plan Bueno Voy arriba Me tengo que No Creo que Seguirá Con su estilo Y No cambiará Y irá por el partido Obviamente Ojito Que hay Como podemos ver En pantalla Hay cambios Hay cambios Radicales Se podría decir Por favor No comentemos nada Pero ahora lo veremos Ahora lo veremos No, no, no Por eso no he Especificado nada Va a tomar Medidas Va a tomar medidas En el tema Y bueno Pues Aquí andamos Está claro Yo te digo Phillips obviamente Necesita ese gol Pero yo creo que Con el toque La tranquilidad Y el potencial Que tiene arriba No va a variar mucho La idea Inicial Del partido Que tenía No Phillips Phillips Irá igual Y Neckler Está claro No Y veis que no Más que en el gol Veremos René Lenovo Claro Lenovo Ya sabía yo Que alguno La liaba Sí Estaba atento Estaba atento Es Ponsetti Es Ponsetti Sí porque miraba 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 la imagen Y digo no, no, no Si Phillips No logra Marcar ese gol Que tanto necesita Y se le alarga En los minutos Acabaremos viendo Que Muchos espacios A ver Acabaremos viendo A Sergi Haciéndole un pique Acabaremos viendo A Sergi arriba Y si acabáramos Fifano de Teca Claro Fifano de Teca ¿Por qué nos haces esto? Nosotros que te queremos Y te compramos todos los años Hacemos un llamamiento a Spos Para que haga un sistema De eliminatorias Bueno De finales a doble partido Ahora que ya estamos Dentro del partido Podemos decir Que Ha habido un cambio De formación Por parte de Philips Ya ha pasado Una 4-1-2-1-2 Cerrada Y por lo que hemos visto En Lenovo Ha entrado Max Natales En Bandits Por cierto Le voy a mandar un saludo Muy cordial A él y a Jaime Porque cené con ellos En Madrid Y quería saludarles Que gente más majeta Que gente más maja Que hay en Philips Y que gente más maja Que hay en Lenovo Es decir Aquí vamos Dos equipos brutales Con gente Con gente Brutal Brutal Bueno Eh Gua Yo ya he dicho la mía Yo he dicho unos penaltis Veremos si se puede llegar O no Pero un 2-1 Va a poner el balón La despeja Asen Lea el esférico Que llegaba Natsu Anonymous Que se encuentra Con el esférico Queen Que juega para Max Natales Se la quita Natsu Sale de rato Para la banda Con Asen Para todos Y que se la quite A Guijo Si te das cuenta Que valor Y que sacrificio Defensivo De los dos delanteros Que estaban por ahí Presionando también A la salida De balón De Lenovo Y ofreciendo Soluciones A sus propios compañeros Para mí Creo que va a ganar Philips 1-0 Yo creo que este partido Será más entretenido Habrá más goles Apuesto por un 3-1 A favor de Philips Ojo ¿Eh? Si Yo creo que Hacerá un 2-0 2-1 Lenovo buscará Creará Ese espacio A favor de Philips Muy poquito Como se nota Que estamos en pretemporada ¿Eh? Si Nacho tiene que bajar Esos kilitos demás Como le gusta El jamoncito Serrano español Está echando tripa De Polska De Polska Power Jamoncito Serrano Inde Plaza Mayor La pelota de mano Con café Con leche Un poco ageroso La mezcla Pero bueno Venga Ahí está Pato Pato para Nacho Se encontraba con liberador Un Kraken Y Terrapia Es que ha enganchado Un balón peligrosísimo De unos 25 metros Lo ha parado King Kalotz Llega la pelota Para El balón Para de nuevo Jaime Jaime Para Guijo Guijo Que se encuentra Con Hamadi Hamadi Se van a encontrar Ahí con Sergi Sergi Que llega Hamadi Hamadi Pinchito Merluce Algubita Por aquí Dicen Aún se están acostumbrando A jugar en una televisión De cuarentena En fase de pretemporada Es verdad Ahí está Hamadi Hamadi El segundo palo Típica jugada De Su antigua denominación Pues llevada Por supuestísimo A su nueva denominación Está Guaje Guaje Que juega Para Max Natale Natale Que se da la vueltecita Anaconda Max Natale Que se parecía A Billy Elliot Ahí dando vueltecitas Para un lado Y para el otro Solo faltaba Una cancioncita De Celia Cruz Azúcar Ahí está Max Natale Nuevamente atrás El balón para Anonymous Anonymous Para Guaje Guaje Que cambia de banda Fantástico Cambio de banda Para Guijo Sigue funcionando La sala de máquinas De Lenovo Legión Para Jaime Jaime Para Hamadi Hamadi Para Guijo Se encontraba con Alguba La posición de Alguba Guomo Anaconda Que no sale por el esférico Va a ser córner A favor De los chicos de negro De Men in Black Lenovo Legión Fíjate si en el primer partido Decíamos que los primeros 15 minutos Habían sido de Phillips En este segundo partido Los primeros 15 minutos Que conseguía enganchar el balón Desde el punto de penalti El esférico Le ha llegado a Amaconda Anonymous Que juega nuevamente para arriba Queen Spain Que la protege Max Natale En posición de MCO Hamadi Como siempre Max Natale La lleva hacia el centro Dracen Dracen Se encontraba con Queen No ha podido chutar mucho Queen En este partido Patosi Patosi Se da la vuelta Se encontraba con Jaime 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 que lo tira al suelo Jaime que se aleja Del lugar de los hechos Intento de asesinato mínimo Ahí está Pato Pato Que se la va a dejar A su amigo Alguba Minuto 23 Phillips Hughes 0 Lenovo Legión 0 Y con este resultado De momento Campeón de la Supercopa Lenovo Legión Pris Pris para Asen Asen para Pato Pato para Nachu Despeja nuevamente Waje Por supuesto Ahí está Dracen Pinchito Meluza de Manu Patá A seguir En plan rugby Y sale Lenovo Legión Desde atrás Lado izquierdo Otea el horizonte Anónimos Se mueve La lanza en largo Estaba solo Queen Queen que intenta jugar Un balón larguísimo Terrapias que se da la vuelta Terrapias que juega Para la zona de Anaconda Anaconda Más en largo aún Esta vez a la cabeza De Pris Que estaba luchando Con Patosi Hijo Hijo que se da la vuelta Se pone para el mortal niño Mortanillo Hamadi Beye que roba el esférico Le llega Polska Power Nachu Nachu Pato Pato Terrapias Terrapias nuevamente Para Beye Beye con Asen Uy mi madre A ver lo que inventaba Asen Se encontraba con Guijo Asen con Jaime Asen que se la lleva Ante todo el mundo Ha dicho Ese balón es mío Din don Yo quiero ganar La Supercopa Y va a ser un Corner a favor de Phillips No le va a perder la cara Al partido Phillips No le va a perder la cara Al partido Lenovo Legión Los dos grandes Enfrentándose El clásico Por antonomasia De la plataforma Ahí está Queen Queen que juega para atrás Andrasen que se encuentra Con el pincho de Meluza De Beye Beye con Mortaliño Mortaliño se la lleva Por pura potencia Max Natale Natale que juega con Pris Pris que sigue abriendo la banda Guijo Guijo intentando filtrar un balón A la espalda de Al Guba Pero estaba muy atento Al Guba Beye que se encuentra Con la posición de Hamad Y ahora Mucha imprecisión Pero Mortaliño Que se va por la banda Mortaliño vs Sergi Sergi que se da vuelta Mortaliño que sigue Mortaliño que la filtra El balón le llega a Hamad Y está dentro del área Segundo palo Max Natale Queen ¡Ay mi madre! Lo que acaba de sacar Anaconda ¡Qué paradón! Y voló Lo que acaba de sacar Anaconda Impresionante ¡Qué reflejos! Reflejos Anacondiles La pelota de Hamad Y se mueve Por todo el área Los cuatro jugadores Que tienen Lenovo dentro del área Anonymous A O'Womo Que la saca El balón para Mortaliño Anaconda que la bloquea Con muchísima seguridad Minuto 37 Seguimos con el resultado Gafas Philips Y un 0 Lenovo Legión ¡Zero! Bueno Pues vaya Segundo partido Igualado Yo creo que incluso Veo cómodo a Lenovo O sea veo El control del partido Tocando Llegando Tranquilamente Y no veo Philips Que obviamente En una jugada Te machaca Pero con ese peligro De decir ¡Hostia! Voy perdiendo la final Necesito ese gol Y remontarse O sí Aparte que vamos Lenovo Que está defendiendo Muy bien Vamos O sea Los 11 en su campo Fuertes Terrapias Terrapias con mano Yo creo que va a ser Una de las claves Las subidas de mano Por el lateral derecho Intentando desestabilizar La defensa Atentos A Nacho Nacho que la pisaba Terrapias Terrapias Que intenta filtrar Uy Uy Hola soy Sergi Pero me podríais llamar Cronos La pelota Va a poner nuevamente Lenovo Legión Tres minutos de descuento Uy Anaconda que sale Puños fuera Mazinger Z Anaconda Manu Manu que juega Manu que sale A la otra banda Va a intentar llegar Al Guba Carrera imposible Al Guba Que casi llega Uy Pues Tres minutos de descuento Las espadas en alto Los dos ejércitos Los dos batalladores Los dos buques Los dos transatlánticos Las dos leyendas de PC Cara a cara Para esta supercopa Ha comenzado La cuarta temporada De UEFA Asen Asen para Terrapias Final de la primera parte Ay mi madre Ay mi madre Lo que puede pasar En esta segunda parte Contadme cosas Bueno pues fíjate Lo que decíamos Del primer partido Ahora el segundo Yo creo que Lenovo Está teniendo un poco Mucho más de dominio La precisión De hecho Lo que comentábamos Antes De parte De Philips Ha bajado Está como bueno Un poquito más nervioso En esos últimos pases Y yo creo también Aparte de la clave Que tú has dicho Del lateral La clave está siendo Que a Natsu No le están dejando Yo me atrevería Yo me atrevería a decir Que Jaime Le está persiguiendo No sé si hay un marcaje Individual o zonal Pero están muy atentos A todos los movimientos Del polaco No lo sé Pero está muy bien Trabajado El tema De tapar a Nacho Que yo creo Que es el peligro Máximo Que tiene Ojo Tiene mucho peligro Pero Nacho Sabemos el jugador Que es Y lo están tapando De una manera Que es que no No le están dejando Hacer nada Yo creo que es una De las claves También De lo bien hecho De Lenovo La pelota que juega Zosser Se ha comenzado La segunda parte El todo por el todo A cara de perro Suenan tambores de batalla Jamad Y que la va a poner Mortal Ay, 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 ay Es lo que acaba de fallar Mortal Porre lo que ha fallado Ay, Mortal Ay, Mortal Le ha dado Le ha dado como Con la oreja un poco No me gustaría decir El tip De quien perdona Lo acaba pagando Ojito Que estas son Ese tipo de ocasiones Que uno se puede acordar De este tipo de cosas Ahí está Terrapias Terrapias con Nacho Jamad Y que la corta Llegan en el MCO Para Dracen Posición Con mucha carrera Por delante Guijo Guijo Que la pisa La esconde la mima La pone para Mortal Y yo Sergi Que estaba atentísimo Pero más atento Estaba Jaime Lanzando un Obus Lanzando un Hamadi Ha llegado El Obus Peligro En la media de partidos Jugaban contra defensa Si quieras o no Generaron más ocasiones Que la que tan genera En este partido Se lleva el esférico El balón de Zoser Se lleva un pinchito De Merluza Para Manu Manu para Pato Pato con Terrapias Terrapias Que abre a banda Manu que intenta Llevarse la Queen Que le hace otro pinchito Jamadi Jamadi Posición de MCO Ahora sí Han frenado El instinto asesino De Hamadi Le salían rayos De los ojos Al muchacho Pues menos mal Porque había un pasillito Por ahí Que si llega a dejar Un poquito más libre Esa zona La defensa de Philips Ojo el tiro Bueno ahora tenemos El chiste del día Lo tenemos en el chat Alguien sabe algo De tercera Macareno contesta Que se diga Que va después de segunda Venga Maca Ánimo Ahí está Queen El síndrome El síndrome Madiba Lo comentábamos El otro día Por Twitter Con Antia André Con nuestra amiga Antia André Max Natale Con Manu Manu Que sale para Terrapias Terrapias Hacia Pato Y Pato a banda ¿Qué os estaba diciendo? La clave Manu Manu para banda Vaya ley De la ventaja Horriblemente Diseñada Muy mal Muy mal El árbitro Muy mal El árbitro Madre mía Yo pensaba Que era fuera del juego Imagínate Ya ves Yo igual O que había sellado el balón Era muy raro Lipa tío ¿Cómo puede estropear En una jugada De ataque Un juego? Ahí está Manu Manu Que juega el balón En el largo Patosi Batalla Uy 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 Lo que se ha sacado De la manga Patosi Bueno de la manga No de la cabeza De esa cabeza Que tiene Dura Cabezón Cabezón La pelota de Nacho Nacho Que intenta De ganarte rápido Jamás Y que se da la vueltecita Ay mi madre Ahora sí Es Natalie Portman En cisne negro Estaba Anonymous Anonymous para Dracen Dracen para Max Natale Max Natale Para Queen El balón para Mortaliño Mortaliño Contra el mundo Vamos Que no llega Para salvarlo Es corner Minuto 65 Llegamos al punto clave Estamos atravesando La delgada línea roja Llega a los minutos De los rasgos Anaconda Sale con muchísimo valor Anaconda Se tira al suelo Se levanta Anima a sus compañeros Y sus compañeros Que salen Ante el empuje De su bravísimo portero La pelota de Terrapia Terrapia es para Asen Asen que se encuentra Con la posición De Mortaliño Mortaliño Que despeja ventas Me estoy dando cuenta Que Phillips Cuando ataca Ataca con poca gente Justo te iba a decir lo mismo Acabamos de ver Creo que era Asen Atacando Y prácticamente Solo tenía uno O dos compañeros Por delante suyo A quien poderles Pasar el balón Pero tenía a dos A dos Exacto Sí, sí Y solo lo nota Sí, sí Así le va a costar mucho Porque Lenovo Tiene mucha gente En el centro del campo Una defensa muy férrea Atentos a la vasculación Patosi Patosi que juega para Terry Terry que la pone Guaje que la despeja El balón Que llega nuevamente De hace minuto 71 Está aumentando Las pulsaciones del partido La máxima emoción Donde En VCO PC Dadle al botón de seguir No os arrepentiréis Bueno Algunas veces sí Porque cuento chistes malos Pero normalmente No os arrepentiréis La pelota Va a sacar nuevamente Por banda derecha Lenovo Tranquilo Lo censuramos Lo censuramos La pelota de Terrapia Terrapia Vamos Hay que tocar la campanita Llamar a vuestros amigos La pelota de Belle Belle Que va a llegar a pagar Nachu Nachu que se la lleva Nachu que sigue Nachu con Pato Al palo El Pato Lo saca Gol Dos balones Al palo de Philips En este partido Y necesitan un gol Para que veáis Que prácticamente Sin generar Peligro Esos tres Esos tres monstruos Que tienen ahí arriba Yo creo que de cualquiera Atentos a Nachu La pala Kalos Nuevamente Enfrentamiento Polska Versus Polska Y antes René decía Las ocasiones falladas Al final Se pagan Por parte de Lenovo Imagínate Ahora Por parte de Philips Por parte de Philips Hay que tomar medidas drásticas Pato que intenta llegar Estaba Guijo Guijo Con Asen Con Pato Pato que hace Un cambio de juego Salvaje Hacia Manu 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 que va a intentar Poner la pelota Manu Pato nuevamente Rematado Pero King Kalos Estaba muy atento Y si no estaba atento King Kalos Los que están muy atentos Son sus palos Ahí está Kalos Kalos para Sergi King Kalos King Kalos Esa ha sido buena Zosser Zosser para Terrateas Terrateas Que se encuentran Atentos A falta minuto 82 La afición Que sube Somos 94 Espectadores Por favor Llamad a 6 Queremos tocar la campana Con vosotros Esta noche La pelota Va a poner guaje Últimos minutos Yo creo que Leno Está poniendo nervioso Porque aparte Se está descomponiendo Un poquito A la hora de defender A la hora de querer Robar balón Enseguida Y tener bola Y que pase Minutos Solo cuidado Intentaba guardar la pelota Intentaba guardar la pelota Y esto suele ser a veces Sinónimo de problemas El balón de Max Natal El balón atrás Anonymous Que la juega hacia el centro Va a llegar Bellete Rapias Hay hueco Nuevamente Oguomo Oguomo con Max Natal Eguaje Que se la quita de en medio El balón para Manu Sigue Filius Mortaliño Atentos Porque esta es bastante peligrosa Queen 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 Gol 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 De Queen Spain Gol 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 De Queen Spain Y esto Si que lo pone Todo muy complicado Necesita un gol Ya Philips Y ahí está Belle Belle intentando filtrar la pelota Lenovo Que la va a despejar Puede llegar el primer título De Lenovo Puede llegar el primer título De los chicos de Hamadi En esta temporada Cuarta Zosers Que despeja la pelota Para Nacho Nacho Que intenta un sombrerito de magia Pero estaba Anonymous Que si alguno piensa que es un ser Anonymous No, no La gente lo conoce Es muy conocido Y muy querido por la afición Ahí está Max Natale Max Natale Que se va a banda Max Natale Que guarda el esférico Max Natale Que la lleva para Hamadi Hamadi Que la va a centrar Despeja Huomo de chilena El balón para Nacho Nacho para Pato Está muy lejos de portería Está Pato solo Pero saca Petro Con Terrapios Terrapios con Nacho Llegaba Aguaje Va a acabar el partido Campeón 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 Lenovo 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 Hemos estado rozando El 99 En los últimos compases Del partido Pero ahora Finalmente hemos llegado Hemos llegado Bueno Pons Cuéntame cositas ¿Cómo está el tema? Pues fíjate Al final Cuando Lenovo Estaba apretando Perdón Philips Llega el gol De Lenovo Y al final Nos han igualado las cosas Ya se puede ver Las estadísticas Están más que igualadas Yo creo que ha sido Una final Muy igualada Pero Pero me atrevo a decir Que Lenovo Lo ha tenido controlado Durante toda la Obviamente Con Con Viendo Una final Y hay que sufrir Y más Contra un equipo Como Philips Pero me atrevería A decir Que lo ha tenido controlado De hecho Sobre todo Este segundo partido Los arreones De Philips Los ha sabido Controlar muy bien Lenovo Han sido Ataques de Philips Pero No Han sido Jugadas Que digas Mano a mano Jugadas así Muy peligrosas Han sido Dos remates De cabezas De pato Que se han estrellado En el palo Pero No han sido Jugadas como Las que ha tenido Lenovo Tanto el gol De Queen En este partido Como la que ha tenido Mortal Que han sido Jugadas De auténtico Pelito Y con opción Tener un final Diferente Al que ha tenido De hecho Lo has comentado Tú antes No René Que se veía Un Philips Que atacaba Con muy poca gente Y es verdad Había muchos ataques No hemos visto Esa electricidad De Philips Saliendo Contragolpe Todos rápidos Y tal Sería como Patos y Nacho Al final Al final del partido Cuando han empezado A generar un poquito Más de Arreón final Más de ataque Pero sin llegar A tener unas ocasiones Claras Pero sin que han tenido Más ataque Luego obviamente Es verdad Que ha tenido suerte Lenovo Con los dos pasos De Philips Obviamente Pero Yo te digo Yo también creo Que la clave Como hemos dicho antes A Nacho Casi no lo hemos comentado No Este es un O sea Prácticamente Y eso es un O sea Una buena Virtud Por parte de Lenovo Un gran problema Por parte de De Philips Creo que Cuando Nacho Participa Crea un peligro Arriba Con patos Y queda miedo Y en esta eliminatoria Nacho No recuerdo Haberlo nombrado Muchas veces A dar asistencia En el primer gol En el gol De Philips De la primer Partido Pero No ha generado Otras ocasiones Como lo debemos Generar En otro tipo De partidos Lenovo Ha sabido Pararlo muy bien Son grandes jugadores Yo creo que sí Una de las claves Más importantes Sobre Esta final Esta final Que para mí Justo vencedor Obviamente Con los dos palos Philips Que ha tenido Las ocasiones Pero justo Vencedor Lenovo Al fin Que se lleva El primer título Cambiando De marca O sea El primer título De Lenovo Desde que está En Desde que está En UEFA Efectivamente Habían llegado A la Fíjate Imagínate Contra el equipo O sea Es paradojas Del destino Paradojas Del destino Han ganado Imagínate Los Los jefes De Lenovo Lo contento Es que estarán ahora Bueno Venga Ahí sí Ahí sí Venga Ahí sí Que me apunto Ahí me apunto Bueno Cositas Vamos a No alargar Mucho El tema Lo que sí Que recordaros Que el 9 Empieza La liga Que estamos Súper contentos Y avisaros A la gente De tercera división Que lo que ha habido De movimiento Está todo En orden Se ha parado El tema Y vamos A ver En qué queda Definitivamente El asunto ¿Vale? Estamos trabajando En ello Estamos trabajando En ello Así que Mi madre Madre mía Felicidades Por supuestísimo A Lenovo Legión Felicidades A Philips Que ha demostrado Una vez más Que es un equipo Que siempre está ahí Aunque es verdad Y he de deciros Y espero que no se molesten Que me da la impresión Que los chicos de Hamadi En eliminatoria Les tienen cogido Un poquito Un poquito La medida Personalmente A mí me sorprendía Creo que lo has dicho Tú Pons El posicionamiento De Nacho Y Patosi Muy lejos De portería Pero bueno Esto ya Es cosa de ellos Y han ganado Cuatro ligas seguidas O sea que tampoco Nos vamos a poner aquí Muy exquisitos Pero Peter Yo no creo Que haya sido A ver Fallo De De Philips Yo lo encuentro Más Muy buen trabajo De Lenovo Que más fallo De Philips No sé si me entiendes Sí, sí Es decir No me sale la palabra Pero También he provocado De la buena defensa Y el buen posicionamiento De Lenovo Es mérito Eso Mérito Es más mérito De Lenovo Que desmérito Por cierto C de ratas El pase Que le han dado A Pato No ha sido de Nacho Pensaba que sí No ha sido de Nacho Ha sido de Manu Manu Te llevo en la mochila Bueno Chicos Nos vamos despidiendo Nos despedimos De la gente del chat Muchísimas gracias A todos los que nos habéis visto Esta noche Perdón Por los fallos técnicos Pero De verdad Ha sido una tarde Un tanto Un tanto movida Y aunque no sirva de excusa Lo tengo que Decir Ha sido una tarde Un poquito movida Y Recordad Por supuestísimo Que os esperamos El lunes 9 Aún no está decidido El partidazo Seguramente ahora Hablemos del tema Lunes 9 12 menos cuarto Os esperamos a todos Y Tocamos La campanita De los 150 ¿Lo intentamos? Claro que sí Estamos aquí Para lo que haga falta Pons René Nos vamos ¿No? Nos vamos Y con ganas de volver El lunes Mejor Pons Bueno pues sí Ganas de volver El lunes Pero a mí Déjame el fin de semana Que sea tranquilito Que pase lento Vaya Si no pasemos rápido Ya Vaya Unicornio Nos largamos Rene Pons Coged el vuestro Nos vamos chicos Nos vemos el lunes Partidazo Awww 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!